Atlántida cuenta con su propio homenaje para el gran artista plástico Carlos Páez Vilaró, llamado Un Sol para Atlántida. Se trata de una pieza de hierro de 10 toneladas que representa uno de los trazos característicos del artista, el Sol, que es un símbolo de Uruguay. El monumento fue diseñado por su hija, también artista plástica Agó Vilaró. El mismo está instalado en forma tal que coincide con el Sol en el crepúsculo de Atlántida. ¡Gracias!